Hoy comienza la Feria Forestal Argentina, en el Parque del Conocimiento de Posadas, principal exposición foresto-industrial a cielo abierto del país. A horas de su inicio ya se vive con gran expectativa, tanto por expositores y referentes del sector foresto-industrial, como por parte de la organización y público en general. La Ronda Internacional de Negocios de Productos Maderables cuenta con cerca de 30 empresas importadoras inscriptas e importadores con sede y que representan oportunidades comerciales en Estados Unidos, Brasil, Colombia, Costa Rica, China, España, Perú, Suecia, Guatemala, República Dominicana y El Salvador, entre otros países. Organizada en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el Gobierno de la Provincia de Misiones. Otra de las grandes novedades, tanto para el sector como para el público en general, será la Foresto Ganadera Argentina, espacio destinado a promover el desarrollo de alternativas productivas y actividades complementarias en conjunto con la Sociedad Rural Ovina, Caprina, Equina y Porcina de Misiones. Como cada año de Misiones a su mesa, Sabores de la Selva integrará lo mejor de la industria de los alimentos, transformándose en una verdadera feria dentro de otra feria, donde chefs, empresas e instituciones exhibirán y enseñarán a elaborar productos y recetas características de nuestra provincia con materias primas regionales. Todo esto sumado a la mayor tecnología disponible para la producción forestal y cada una de las etapas de la transformación de la madera, llegando a su máxima expresión, que son las viviendas sustentables. El predio estará abierto al público de 10 a 19 horas, quienes además contarán con traslado gratuito desde distintos puntos de posadas hasta el predio ferial, desde hoy y hasta el domingo, a partir de las 9.30 y con una frecuencia de cada media hora. Los colectivos identificados con el logo de la feria inician el recorrido en Junín y La Rioja. La siguiente parada será en Junín y Santiago del Estero, para luego seguir por Avenida Uruguay, con paradas en las intersecciones de las avenidas Cabret, Montiagudo y Santa Cruz. El trayecto sigue por Avenida 40, donde las paradas serán en los cruces con las avenidas Santa Catalina, 115 y frente al Hospital Baliña, para ya seguir directo hacia el Parque del Conocimiento.